Mirando los ojos a vos papá, parece el don de oro, eh Ahí está, ahorita, 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 mirá Es que toma mucho también ¡Ahí está, ahorita! Y me voy a hacer un buen pasaje, señor En esa noche sólo mal campa, cuando palula se tiembla no can ¡En robar los bombos son gitanoenterrón! Porque el poder dinero se olvidan tocar En robar los bombes sabita el paño Porque el poder dinero se olvidan tocar Te juro, por favor, que se bañan Por eso, papá, que la vio Pero a los viejos y vientos se cantan Cuando mi mar humilde me canten con vos Bailan a los viejos y vientos se cantan Cuando mi mar humilde me canten con vos Zambita de atrás, cantaré de él Se vuelco, mis vidas, que el pan Tendidaderos, toquemos y vientos Que la panza de ña, no se hay de grabar Tendidaderos, toquemos y vientos Que la panza de ña, no se hay de grabar ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! Sr. Sanfín Levantanos al atardecer Cielos enteros Que no se apagan Por lo de la tierra Que no hay que volver Junto con el gran Pobolito del monte El paso de la noche Desde el pobre Junto con el tanto Pobolito del monte El paso de la noche Desde el pobre De la vida Son mismas que queráis El paso de la noche Desde el pobre Inspirante al mar Te miraré dos Toquemos sin miedo Que no hay que tener No se hay que tratar Te miraré dos Toquemos sin miedo Que no hay que tener No se hay que tratar ¡Gracias! ¡Gracias!